hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico fundamentalmente en pruebas de seguridad pruebas de rendimiento y automatización de pruebas funcionales podéis encontrarme en mi linkedin que aparece aquí vamos a ver qué es lowrunner de acuerdo lowrunner es un framework de microfocus para las pruebas de rendimiento para realizar pruebas de rendimiento de acuerdo es un framework porque está compuesto de varias herramientas es de microfocus desde no hace mucho vale porque originariamente era una herramienta de hp es multiprotocolo porque nos permite grabar scripts y ejecutar en varios protocolos como puede ser http en sap etcétera y también multilinguaje aunque de forma nativa lowrunner está hecho para realizar los scripts en lenguaje c también permite desarrollar scripts en java de acuerdo no es open source es un es un framework propietario de acuerdo es gratuito hasta 50 usuarios virtuales concurrentes a partir de ahí pues necesita más que ir y una licencia en cuáles son estas tres herramientas que componen lowrunner pues tenemos por un lado virtual user generator que es la herramienta es el id por así decirlo vale la herramienta que nos va a permitir grabar y desarrollar los scripts de rendimiento una vez los tenemos desarrollados pues los vamos a ejecutar con la segunda de las herramientas que se llama controller esta herramienta es mediante la cual vamos a ejecutar las pruebas de rendimiento en sí de acuerdo aquí le definimos la carga empleada la duración de la prueba etcétera y nos va a generar unos resultados vale aquí podemos visualizar los resultados en tiempo real pero al final con esos resultados vamos a realizar en el análisis de los mismos mediante la tercera de las herramientas que se llama análisis los requisitos previos que se necesitan para poder utilizar lowrunner pues se deben tener ciertos conocimientos de programación vale porque al final es aunque grabamos navegaciones de forma digamos funcional pero se va a desarrollar los scripts se va a generar un código en lenguaje c y vamos a tener que realizar modificaciones usando dicho lenguaje sobre los scripts generados vale por eso una parte de conocimiento de programación necesitaremos también del lenguaje una cierta base sobre el lenguaje a utilizar como hemos dicho forma nativa se hace pero también si vamos a desarrollar scripts en java pues necesitaremos tener ciertos conocimientos en java vale y también ciertos conocimientos básicos sobre el protocolo con él con el que vayamos a desarrollar esos escribe rendimientos por ejemplo en el protocolo http necesitaríamos conocer cómo funciona el flujo de peticiones respuestas etcétera si os ha parecido interesante pues podéis realizar el curso que podéis encontrar aquí no